aquí estamos con un vídeo más del cultivo de papaya que estamos supervisando miren qué hermosas están limpiecita hasta ahora no hemos encontrado virus si le advierto a los productores que comiencen a asesorar su planta con tiempo para que eviten disgustos ya esta planta tiene su segura su segunda supervisión para evitar esto algunas cosas que hay que tratar de evitar esto miren esto desperdicio plástico estará un proyecto de banano y lo tumbaron entonces quedan fundas desperdicio plástico sólido que hay que tratar de eliminarlo con el propósito de que no pueda dañar sus raíces la planta no se vean en sus raíces no se vean envueltas en una funda en plástico y que evite así un buen desarrollo de las raíces aquí estamos se puede productor se puede si se quiere ya ustedes saben paz compartan y suscríbanse al canal